LOS COMO LOS DEPRESDIOS Y CÁNTOLAL Fuerte, fuerte, dale, dale Edu, dale Chimbu, Chimbu, Chimbu Escucheme, ey, esos que tienen pola amarillo pongan ese chaleco, por favor, porque se van a agotar. ¡Bien! 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 ¡Bravo! Por favor, a ver, ustedes como capitanes están para controlar el comportamiento de sus jugadores. ¿Listos no están para decirme cómo llego de arbitrar? Sobre todo los que tienen que primar el régimen. ¡Estamos! ¿El marido para ti? ¡Balón o campo! ¿Campo acá? ¿Este campo? Sí, listo. ¿Listo? Una foto, por favor, y luego se defiende mi terreno. ¡Tres y uno por esta partida! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Gol! 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 ¡ needed, needed! ¿Qué tal Fierras? 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 ¿Qué tal Fierras?